Ayudar o no ayudar ha sido el tema que nos ha reunido el jueves del cuidador del día 11 de febrero. Como hubo problemas técnicos durante la reunión, hemos decidido explicar los contenidos que se trataron de forma resumida en esta presentación. Cuando nos planteamos ayudar o no ayudar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que está enfocado a personas que tienen fase inicial, bien que tengan deterioro cognitivo leve o en la fase inicial del Alzheimer u otro tipo de tenencia. Y lo que suele suceder es que cuando reciben el diagnóstico en la consulta de neurología, suele haber una tendencia a empezar a hacer cambios de forma muy brusca. Y tenemos que tener en cuenta que la persona que ha salido de la consulta de neurología es la misma persona que la que entró. Es decir, los cambios no deben de hacerse de forma brusca porque ya tengamos la etiqueta del nombre de la enfermedad o del problema que estemos presentando y que nos haya llevado a consulta. Es la misma persona. Con lo cual, los cambios deben de hacerse progresivos, deben de hacerse de forma gradual y conforme a que sean necesarios. Es habitual que cuando nos ponen el nombre de deterioro cognitivo leve o de Alzheimer, pues lo que es la asimilación del diagnóstico lo percibamos todo como un proceso de pérdidas. Es la pérdida de capacidades intelectuales, capacidades funcionales. Va a perder también la autonomía. Va a requerir más ayuda a la hora de desempeñar algunas tareas. Y va a ser labor nuestra intentar facilitarle la vida. En muchas ocasiones hay cambios en la personalidad. Nos encontramos que no es la misma persona con la que nos casamos o que ya no es el padre o la madre en la que confiamos y le entregamos a nuestros hijos para que lo cuidara. Se produce un cierto desaprendizaje. Pero este proceso de pérdida es progresivo, poco a poco. Entonces, nosotros lo que tenemos que intentar hacer es ayudarles para que puedan entender el nuevo mundo que se va a abrir entre ellos, que va a necesitar unas nuevas herramientas. Pero vamos a hacer de forma muy normalizada, sin que el diagnóstico se convierta en un antes y un después. Para poder ayudar, tenemos que aprender a ayudar. Y eso significa que desde el momento en el que nosotros nos transformamos en cuidadores y nuestra labor va a ser guiar y acompañar a esa persona por ese proceso de desaprendizaje, tenemos que tomar conciencia de qué nos encontramos, de qué persona, de qué características tiene, qué es lo que necesita. Y el principio, sobre todo, va a ser la ayuda del aquí y del ahora, respetando las decisiones de la persona, intentando darle la mayor autonomía posible, dejarle hacerle todo aquello que quiera y que pueda hacer todavía. En ocasiones, nosotros nos podemos encontrar con el deseo de ayudar más de la cuenta. Y eso lo que hace es que a la persona le puede producir alteraciones conductuales como cabreos, ansiedad, frustración. Imaginaros, por ejemplo, una conversación paseando con una persona y nosotros vemos que nuestro familiar, pues en ese momento no es capaz de terminar de contestar a la pregunta que se le ha hecho. Sería bueno darle tiempo a que responda esa persona. Y muchas veces porque nos dan apuros, por querer protegerlo o por querer aligerar la situación, porque en realidad nos está preguntando a nosotros una tensión, nos está generando angustia, terminamos nosotros por contestar sin darle la oportunidad que nuestro familiar conteste. Esa contestación, pues no ayuda para nada a ser familiar porque pierde, deja de ser digno, digamos, de esa confianza. Entonces, vamos a tener que aprender a ayudar. Para ello, vamos a aplicar la técnica del andamiaje. La técnica del andamiaje consiste en dar ayuda en el momento justo que la necesite, pero es un solo apoyo. Iremos apoyando y ayudando más en función de la demanda que nosotros percibamos del entorno. Pero nada de hacerlo todo por esa persona. En las primeras fases de la enfermedad, la persona tiene todavía todas las capacidades o muchas de las capacidades mantenidas. Los fallos son ocasionales. Se producen lazos, se producen fallos, pero estos dificultan el día a día, al mismo tiempo que todavía posibilita a la persona para realizar sus actividades de la vida diaria. Con lo cual, tenemos que ayudarles de forma enmascarada, que no se perciba que estamos ayudando. Es una supervisión a distancia. Tenemos que dejar hacer sus actividades y, estando en retaguardia, en un segundo plano, verificar si se están realizando correctamente. En caso necesario, corregiremos algunos de los errores que se presenten. Tampoco serán corregidos todos los errores. Porque si estamos continuamente subsanando error, podemos encontrarnos con una reacción adversa. Que puede ser desde que la persona se queda bloqueada y no quiere realizar las cosas por miedo a errar, o que la persona se enfade porque la están supervisando. Y es una persona adulta con autonomía y cree que debe dejarse sola. Entonces, vamos a intentar hacerlo con un doble rasero, que decíamos nosotros. Vamos a vigilar, pero de forma disimulada. En ocasiones, los errores que se cometan, pues podemos ser nosotros los protagonistas de ese error y decir que hemos sido nosotros los que hemos cometido el error, o quitarle importancia, todo el mundo se equivoca, no te preocupes, y cosas de ese estilo. Bueno, ¿qué sucede? Pues que hay personas que no son conscientes de sus limitaciones, no son conscientes de sus errores, lo que se llama como anosognosia. Y la familia utiliza esos errores y esas limitaciones para intentar hacerle ver que está enfermo. Utiliza esos fallos para explicarle una y otra vez las limitaciones y justificar lo que viene a ser, pues que no salga o que no haga o que deje de hacer. Lo que suele suceder es que en lugar de encontrarnos una colaboración, la familia lo que se encuentra son nuevas alteraciones conductuales. La persona se enfada, se enfada a mayor irritabilidad porque la están corriendo. Entonces, hay que tener en cuenta las características de la personalidad. de nuestro familiar. Y a veces, y la mayoría de las veces, el justificar nuestra intervención, porque esa persona ya no puede hacer algo, no le beneficia. ¿Vale? No le beneficia, le cabrea. Y si estamos hablando de una persona que tiene la depresión, el hacerle consciente del fallo que ha tenido, precisamente lo que va a hacer es que la persona se va a venir abajo y tampoco le va a beneficiar porque tampoco vamos a conseguir que la persona haga o que mejore. Tenemos que tener en cuenta que si falla es porque su enfermedad no le permite hacerlo de otra forma. ¿Vale? No tiene esa intencionalidad que a veces nosotros creemos. Una de las primeras capacidades que se ven limitadas con este tipo de patologías es precisamente la función ejecutiva. Es la capacidad que nos permite a nosotros ajustar nuestro cerebro y nuestros comportamientos. Es la capacidad que nos ayuda a frenar una conducta, a cambiarla cuando algo se está funcionando, a empezar, a terminar y a manejar. Tiene que ver con ordenar, tiene que ver con tomar decisiones o, por ejemplo, con tener iniciativa. ¿Qué sucede? Que la función ejecutiva es la capacidad que se ve alterada en los inicios y sucede que en ocasiones hay ciertos comportamientos que ya se ven alterados y que nosotros hemos adquirido durante la vida y ya lo realizamos de forma muy automática. Con lo cual, cuando se nos diagnostica un tipo de deterioro cognitivo, las funciones ejecutivas van a imposibilitar que cambiemos ciertas conductas automáticas. Es, por ejemplo, el hecho de conducir. A la hora de conducir, nosotros aceleramos, cambiamos de marcha y ya lo vamos haciendo de una forma totalmente automatizada sin tener en cuenta lo que estamos haciendo. Pero en el hecho de conducir no solamente es llevar el coche. Puede procederse incidencias como que una calle esté cortada, como que se nos cruce un peatón, como que de repente, pues, cambie la dirección. Y eso conlleva a tomar decisiones. Y el tiempo de reacción de esta persona es tan alterado. Por eso es importante, por ejemplo, este tipo de conductas, sí intentar evitarlas y dejar de hacerlas lo antes posible. De forma progresiva, pero intentar buscar su supresión. Tiene que ver también con el manejo de máquinas peligrosas o puede ser, por ejemplo, también el uso del fuego. ¿Cómo se hace esto? No se hace de la noche a la mañana, yo te voy a quitar el carnet. Pero sí podríamos decir a esa persona, pues, invitarla a que sea otro el conductor, que se monte con un hijo, que se monte con una hija, que vamos a dar un paseo que es mejor. Y progresivamente hacer que esa persona tenga menos la necesidad de conducir. En otras ocasiones funciona que si se le caduca el carnet, pues, no irla a renovar. O que el coche se estropee, o que se pierdan las llaves. O que sea una figura de autoridad, como por ejemplo la policía, o las normas de tráfico, o algo así que nosotros nos inventemos, quien obligue a la persona a dejar de conducir. Es importante porque estamos hablando de comportamientos que hay que erradicar siempre y cuando pongan en juego la seguridad y vida de esa persona o de otras personas. Ese sería el criterio o el requisito para dejar de hacer una acción rápida. ¿Vale? Dejamos de conducir porque eso puede suponer un accidente que puede provocar algún destrozo bastante importante. Pues, por eso, lo erradicamos e invitamos a la gente a hacerlo. Esto significa que el familiar también tiene que asumir que esta persona tiene que dejar de conducir. En ocasiones nos encontramos que, como ha conducido toda la vida, por ejemplo, en el caso de un marido que ha conducido toda la vida, esta cinta, sabe muy bien, no hay problema. Porque para mí es más cómodo ir en coche a ver a mis hijos o porque tal. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a veces no solo es que la persona no quiera dejar de conducir, es que a veces a nosotros no nos conviene que esa persona deje de conducir. Por tanto, ser por favor con esto muy conscientes y muy justos en la medida de lo posible, ¿vale? Que el conducir no solo debes llevar el coche y cuando la notica de esto hay que supervisar primero cómo se está haciendo y poquito a poco ir abandonando esta pauta. Lo mismo sucede o algo parecido sucede con el dinero. El dinero es algo que también conlleva mucho control y tiene mucho que ver también con la función ejecutiva de planificación, de gestión. También se va alterada en los primeros momentos. Y es algo que nosotros tenemos que empezar a supervisar. Si este manejo del dinero se está haciendo bien o no. Por dos fines. Uno es por proteger a la persona. Proteger a la persona de posibles fraudes, de posibles gastos innecesarios, de pérdidas no intencionadas, saco dinero, no sé dónde lo he guardado y después tal. Y protegerlo también, pues, del entorno, ¿no? De que si se sabe que no sabe manejar, pues siempre puede haber alguna persona avispada que se quiera aprovechar de ella. En casos necesarios para poder proteger a esta persona, también tenemos que utilizar algún mecanismo o algún asesoramiento profesional. Tenemos también un equipo de abogados que nos pueden asesorar qué mecanismos existen y cómo se puede proteger a la persona desde el punto de vista económico. Pero hay que tener en cuenta que esta retirada del manejo del dinero hay que hacerlo con muchísimo respeto. Pues no manejar dinero a veces supone un gran cambio en la forma de vida para la persona y en el autoconcepto de la persona. Nosotros desde que somos adultos empezamos a trabajar, empezamos a ganar dinero y tener dinero y manejarlo y controlarlo forma parte también de nuestro propio ser, ¿no? Nos hace ser lo que somos. Nos sentimos porque importantes, nos sentimos útiles porque somos capaces de producir. Cuando nosotros le estamos diciendo a una persona que ya no maneje dinero, le estamos diciendo que no son útiles o se pueden sentir que no son útiles. Por eso hay que hacerlo de forma muy sutil. Y tampoco hay que hacerlo de forma brusca y gradual, sino gradualmente. Como por ejemplo utilizar billetes más pequeños que tengan menos valor. Con lo cual en caso de que se produzca un error siempre va a ser más leve. Y ahora con el tema sobre todo de la banca virtual y de los accesos por cajas, por tarjetas y demás, pues tener muy controlados los saldos, los accesos, las tarjetas, supervisar los movimientos de las cuentas. Para eso pues tener acceso, por ejemplo, a las cuentas de nuestros padres y ver qué está haciendo y qué no está manejando. Pero sobre todo tenéis que tener en cuenta que la resistencia a que le controlen el dinero tiene mucho que ver más con la autoestima que con el dinero en sí. Entonces hay que hacerlo con mano izquierda y de forma también progresiva. Y en todos los mecanismos de ayuda que estamos diciendo hasta ahora, lo importante es ayudar, pero ayudando a la persona a seguir siendo útil, a seguir haciendo actividades. Que la persona sea capaz de manejarse por sí misma. Para esto nosotros intentaremos crear espacios seguros. Simplificaremos la decoración de la casa, por ejemplo, o le acercaremos diferentes tareas. Imaginaros en el caso de un ama de casa y la cocina. Pues a lo mejor para seguir cocinando nosotros le tendremos que acercar los ingredientes o simplemente ponernos con esa persona mientras cocina para supervisar que lo hace bien. También podemos cambiar la dieta. En lugar de hacer una comida caliente, si tememos que, por ejemplo, deje la cocina encendida, pues podemos apostar por hacer comidas frías como ensaladas. Sigue haciendo su actividad, pero no se pone en peligro su seguridad. Y eso es un poco porque cuando la persona realiza la actividad, se sigue siendo útil, mejora su autoestima, mejora su estado de ánimo y se previene otras patologías asociadas, como puede ser la ansiedad, la depresión, la apatía, la tristeza. Cuando la persona es capaz de realizar, siente muchísimo que lo hace bien. Para corregir sobre todo los problemas estos de apatía que en ocasiones aparecen, simplemente con hacer instrucciones continuas acerca de lo que tiene que hacer le puede valer. Supervisarlo animándole a realizar cosas. Pero estas instrucciones no deben de ser órdenes directas, mi continuas una y otra vez, que la persona lo vea como un agobio, ¿vale? Sino más bien como propuestas para que la persona a la misma vez que está leyendo las instrucciones se sienta bien y protegida. Otra medida, otra forma de hacer los espacios más seguros y de favorecer la autonomía es usando elementos externos como, por ejemplo, el uso de agendas, de calendarios, de mecanismos eléctricos como puede ser Alesa, que utiliza recordatorios. Puede ser también el hecho de localizadores, que permite que la persona pueda deambular perfectamente por su barrio sin que se pierda. En realidad es darle algo externo que permita que la persona pueda desempeñar sus tareas sin que haya una persona física que esté delante. Eso hace que la persona parezca que tiene más autonomía de la que en realidad tiene y le puede mejorar también su día a día. Facilitarle, por ejemplo, ir al baño es ponerle una ropa cómoda. O facilitarle que llegue al cuarto baño es que en todas las casas estén en cada una de las estancias un letrero puesto con habitación, con dormitorio, con cocina. Y el uso de letreros también nos puede ayudar muchísimo. Tenemos que tener en cuenta también que estas ayudas externas van a ser temporales. Llegará un momento en el que dejarán de ser útiles. Tienen un tiempo de vida hasta que la persona lo necesite. Y que también lo bueno o malo de una ayuda no es el objeto en sí. Imaginar un pastillero. El pastillero puede ser estupendísimo, pero la persona lo tiene que aceptar, lo tiene que manejar y lo tiene que saber usar. Por tanto, tiene que ser fácil su uso, sencillo, y sobre todo tiene que serle útil. Imaginaros que un localizador es estupendo, tiene todas las propiedades, pero si ahora la persona no se pone el reloj, se lo quita, pues el localizador se queda muy bien puesto en la mesa. No es útil. Entonces el criterio tiene que ver con la utilidad y el uso que le haga la persona. Y hasta aquí hemos hablado de cómo ayudar al paciente, cómo ayudar a la persona diagnosticada, pero también hay otra percepción de ayuda que tiene que ver con el cuidador. Sobre todo si este contenido lo están viendo hijos que no son cuidadores principales, saber que la enfermedad es una enfermedad familiar, todos estamos implicados y todos tenemos también que aportar nuestra parte de ayuda, nuestro grano de arena a esta tarea. Es importante principalmente para poder ayudar a la figura del cuidador principal, tener en cuenta que va a necesitar tanta ayuda como el propio enfermo. Por tanto, tenemos que ser también conocedores de esto y ponerlo en marcha. ¿Cómo ayudamos nosotros al cuidador? Pues principalmente ofreciéndole tiempo, tiempo de escucha. No una visita rápida en la que nos vayamos de seguida y en la que el familiar solamente le ha dado tiempo a quejarse del día a día o de contarnos lo bien o lo mal que le ha ido. Cuando pasamos tiempo con él vamos a conocer en primera persona cuáles son las verdaderas dificultades, cuáles son las limitaciones o cuáles son las necesidades que tienen nuestros familiares. Por tanto, primero, estar tiempo con ellos en la medida de lo posible y en ese tiempo darle descansos al cuidador para que haga actividades de ocio y de tiempo libre que no tengan nada que ver ni con la enfermedad, ni con su familiar, ni con nada relacionado. Sería un tiempo para relajarse, para practicar una actividad de ocio si fuese necesario o también podemos convertirlo, si la persona es muy dependiente, se resiste mucho a hacer actividades de ocio, que seamos nosotros los que necesitemos su ayuda invitándolos a que nos acompañe a cualquier actividad a generar cuidado, como puede ser, pues acompáñame a hacer las compras o acompáñame a ver una película. Generar también conversaciones que no tengan nada que ver con el cuidado cuando estemos en el domicilio. Vamos a escucharle también, vamos a esperar que se descargue si tiene necesidad, pero tal y como lo estamos escuchando, nosotros intentaremos cambiar de tema para que el tono de la conversación sea más positivo. Y en este cambio, intentar que las sugerencias que le hagamos de aquellas cosas que creemos que tienen que cambiar, la hagamos desde el punto de vista de recomendación y con mucho cuidado y mucho tacto y que no parezcamos expertos en el cuidado. Valorando siempre esos sacrificios y esas tareas poniendo en valor lo que está haciendo el cuidador, porque es muy fácil muchas veces ver la solución cuando está fuera, pero cuando se está en el día a día sumergidos en el cuidado, pues a veces perdemos esa percepción. Y lo que para nosotros es un consejo, para el cuidador puede ser percibido como una ofensa. Por eso es importante el compartir tareas del cuidado, tareas sencillas, quitarle diferentes tareas, al cuidador, pasar tiempo con él y sobre todo poner en valor su tarea. Y con esto finalizamos los contenidos de hoy. Simplemente recordar, así a modo de resumen, que la ayuda debe de ser progresiva, debe de ser gradual y debe estar enfocada tanto al familiar enfermo como al familiar cuidador. Si eres tú el familiar cuidador, cuídate para poder cuidar. Gracias. 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 Gracias.